Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Fileteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. No sé cómo explicarlo, cuando yo empecé era prácticamente imposible llegar a la UFC, la gente se reía realmente de mí, yo era un loco. Y ahora, para nuestro evento principal, con la campeonato de febrero de la UFC del mundo en la línea, nunca ha disfrutado de la victoria en 14 peleas de carreras de carrera. Ahora, en la escena más grande, Ilya, el matador de Tolperia. Te vienen en la cabeza todos los recuerdos. Todo lo que has tenido que atravesar para llegar hasta ahí. Y la verdad que es un chute de energía súper grande, ¿no? Es como... ¡Buah! Ahora no me digan que no les he dado un pedazo de peliculones. Es un paro-peliculón. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias.